Visa para los que esperan residencia. Ay, 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 ay. Oigan bien, señores. Visa para los que esperan residencia. Usted está escuchando. ¿Qué significa esto? Que hay una propuesta, oigan bien, escuchen, presten atención. Hay una propuesta de los demócratas para el presidente Biden. ¿Qué le están proponiendo los representantes de la Cámara y los senadores demócratas al presidente Biden? Una orden ejecutiva. ¿Qué es una orden ejecutiva? Un decreto. Un decreto donde el presidente Biden permita a todas esas personas que ya tienen sus casos aprobados y que están esperando, ya sea residentes o ciudadanos, no importa, y que están esperando a una cita o que están esperando a que haya una visa disponible, que esta visa o paro les permita entrar y esperar su entrevista en los Estados Unidos, hasta su entrevista. Es decir, ellos van a esperar allá y van a regresar a sus países de origen, cualquier país latinoamericano, en este caso República Dominicana, ¿verdad? Pero cualquier país latinoamericano para la entrevista. Imagínense ustedes que ustedes puedan estar allá cinco años, seis años, siete años, renovando un parol o un permiso y quizás le den un permiso de trabajo. Eso estén veremos para que entonces puedan generar impuestos y dinamizar la economía de los Estados Unidos. Y luego, cuando les llegue finalmente la cita, pues entonces venir a su entrevista consular. Eso es una propuesta que se está dando, señores. Y si eso se da, ¡ay, qué felicidad! Porque, conchole, ¿cuál es el espíritu de la ley? Como abogada, especialista en derecho migratorio, les digo, ¿cuál es el espíritu de la ley de los Estados Unidos? ¿Cuál es? La reunión familiar. ¿Y usted sabe lo difícil que es esperar tres años, cuatro, cinco, diez, doce, catorce años para reunirte con tu familia? No es fácil. Bueno, pues ahora, esta es la propuesta que le tienen al presidente Biden. Todavía no está aprobado, para que después no digan, ¡Judy dijo! No, 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 no. Todavía no hay nada firmado, pero Biden lo puede hacer porque está dentro de su discrecionalidad como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que un juez le vete esa decisión. Que un juez elimine ese decreto. Es lo peor que puede pasar. Y entonces hay que recurrir, hay que apelar y todo eso. Pero vamos a ver, vamos a esperar. Lo que sí es que todas esas personas que se han estado recibiendo y que tienen su caso completo del 2020 y 2021, Dios mediante este año van a poder recibir sus citas. ¿Cuándo en este año? No sé. Ahí sí no sé porque no soy mago, ni maga, ¿verdad? Pero entiendo que para este año sí.